Los 10 mandamientos son parte de las ordenanzas del Señor. No podemos desechar los 10 mandamientos. Es el fundamento de los códigos de justicia alrededor del mundo. No podemos despreciar los 10 mandamientos. Donde comienza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Lo que era para ayer es para hoy. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra y te vaya bien. Nos manda el Señor amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No codiciar, no levantar falso testimonio. Los 10 mandamientos son parte del deseo y la voluntad de Dios para que nosotros nos parezcamos a Él. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.